Hola que tal, José Luis Sámez de CineDigital.tv para Sony Hoy platicaremos acerca de los distintos modos de grabación en la Sony A7S Mark II La Sony A7S Mark II es un equipo que te permite grabar en tres tipos de códex distintos En distintos framerates y en distintos bitrates Esto puede sonar un poco complejo de inicio, pero realmente no lo es Empezaremos hablando de los distintos códex La Sony A7S II permite grabar en XAVCS tanto para 4K como para HD Y para HD permite grabar tanto en AVCHD como en MP4 En el caso de 4K, el XAVCS permite grabar tanto en 24 como en 30 cuadros por segundo en dos bitrates distintos 60 MBS y 100 MBS Por regla general te recomendamos siempre grabar en el bitrate más alto Ya que de esta forma obtendrás la mejor calidad Con una tarjeta de 64 GB en 4K a 100 MB podrás grabar 80 minutos Mientras que con 60 MB podrás grabar aproximadamente 130 En el caso de HD en XAVCS a 24, 30 y 60 siempre grabarás con un bitrate de 50 Y en el caso de 120 cuadros tienes la opción tanto de 100 MB como de 60 Aplica la misma regla, siempre hay que procurar grabar en el mejor códec posible Puedes grabar AVCHD en 24P y en 60 y tanto en 24 MB como en 17 y en 60P en 28 MB En el caso de MP4 puedes grabar en HD en 24P a 16 MB y en 60P a 28 MB ¿Cuál de todos estos códecs utilizar? Creemos que la mejor opción es XAVCS ya que es el códec más avanzado de los cuales se incluyen en esta cámara ¿Qué framerate utilizar? Depende en gran medida de lo que vayas a hacer Pero lo único que sí te podemos recomendar es que evites a toda costa el modo de 60i Ya que este es un modo entrelazado Para más información sobre la A7S Mark II te invitamos a visitar la página de Sony Professional en sonypro-mediolatin.com Muchas gracias Adiós